Este segmento es presentado por Fruit Loops de Kellogg's, el gran sabor que alimenta bien. Bienvenidos a nuestro segmento semanal Un Mundo Cambiante. Nos encontramos aquí con la señora... Sandy Molina. Sandy, ¿cuál es tu consejo a nuestros televidentes para mejorar sus vidas de una manera positiva en rumbo al año 2000? Yo digo que tienen que estudiar, que es lo principal, para seguir adelante. El estudio es lo que hace para que uno progrese y se salga del welfare. Porque de verdad que el sistema es que está crítico. Disculpa, ¿él está contigo? No. Señor, me está saliendo en cámara y no... Gracias. Disculpa. Nuevamente lo que me decías del sistema que está crítico. La única manera para seguir adelante es trabajando. Entonces tu consejo es el trabajo. Primordial. Primordial. Señor, está saliendo en la cámara de nuevo. Por favor, se lo pido. Me está interrumpiendo una buena entrevista. Por favor, gracias. No está contigo, ¿segura? No, yo no. Estoy casada. Los jóvenes hoy día deben de estudiar. Deben de terminar el high school y coger una carrera, aunque no vayan a la universidad, pero vayan a una carrera. Permiso. Permiso. Que vayan a una carrera, que pongan una carrera técnica, por lo menos de seis meses a un año. Entonces, nuevamente, olvídese, olvídese que eso no vuelve, olvídese que no vuelve. Entonces lo que vamos a hacer es hablar de este... ¡Señor, por favor! ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡No se puede trabajar! El... La... Porque, en mi opinión... Disculpa que meto mi opinión personal, pero... Bueno, concentrémonos, terminemos esto rapidito. Entonces... ¿Qué quieres hablar? ¿Quieres hablar? Una sonrisa, cámara escondida, lente. Un abrazo, dale un besito, dale un besito, dale un besito.